Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la videoreacción del trailer de Black Adam. Acaba de salir y la verdad es que se ve bastante bien. Así que vamos a verlo. Dr. Fate. Ok. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Hulk, man. The Atom. Oh, ho, ho. They're villains. Heroes don't kill people. Well, I do. Hmm. My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Oh, shit. That's up to you. Oh, shit. You got the rocket. You got the rocket. You got the rocket. You know my fresh coat. En octubre Ok, pues la verdad se ve bastante bien Parece que van a respetar la historia O al menos se van a pegar bastante al origen de Black Adam Lo interesante es que va a estar la Justice League of America Que pues ya vimos, por ejemplo, ahí está Dr. Fate, Hawkman, The Atom Y parece que va a haber como un conflicto No tanto de interés, sino como de moral Entre lo que es ser un héroe de verdad o lo que no Porque pues le dicen de que no, un héroe de verdad no mata gente Pero él sí mata gente Pero a la vez parece que no va a ser un villano tal cual Como en los cómics Habrá que ver qué tal Porque pues eventualmente Black Adam y Shazam se van a enfrentar si no estoy mal Entonces hay que ver qué tal La verdad se ve bastante bien Se ve que va a tener un humor parecido al de Shazam Tampoco tan caricaturesco Pero la verdad es que se ve bastante bien Habrá que ver en octubre A ustedes les emociona esta película, no les emociona Y por lo pronto nos vemos hasta el próximo video